Les presentamos la nueva Ducati Ahora vienen con dos motores y dos baterías Con luces en el cuerpo En los rines En el stock Radio con USB Micro SD y MP3 Su radio totalmente digital Ahí está la memoria USB que está reproduciendo USB MP3 Estos dos hermosos colores Miren la verde Espectacular De niño a uno A cinco o seis años Máximo Dos hermosos colores Nueva Ducati Adiós Adiós ¡Gracias!